Voy a pintar mi propio mundo Para esto solo necesito arroz Y obviamente un lienzo Ay no, estoy super nerviosa Bueno, lo primero que voy a hacer Es como marcar el espacio que dejó el arroz Bueno, y algo así tiene que quedar Comenzaré con el rojo Bueno, esta es la zona donde voy a vivir yo Ahora el amarillo Que es donde van a vivir mis seguidores La verdad es que quiero que vivan cerca de mí Ahora el verde Porque quiero tener muchas plantas Ahora el morado Donde van a vivir mis amigas de la comunidad Ahora el azul Bueno, por el agua Bueno, la verdad creo que le faltan muchas cosas Así que comenta que crees que le falta Bye